Mucho gusto, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre resolución del sistema de ecuaciones. El día de hoy solo vamos a hablar de un método. El método del que vamos a hablar el día de hoy es el método gráfico. Debemos encontrar el valor de X y de Y por medio del método gráfico. Y tenemos el sistema de ecuación aquí. El sistema de ecuación que debemos averiguar el valor de X y de Y es el que tenemos acá que dice 2X menos 3Y es igual a menos 1. La otra ecuación dice X más 2Y es igual a 3. Jóvenes, ¿qué valor tiene el coeficiente en X? 1. 1. Cuando no está escrito voy a entender que es 1. ¿Ya? Vamos a entender eso. Bueno, recuerde para poder operar el primer paso, usted ya lo sabe, ¿cuál es? Ordenar. 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 El primer paso que debe hacer en todo, cualquier método que sea, el primer paso es ordenar. En este caso ya lo tengo ordenado para poder saltarnos al siguiente paso. Entonces, primer paso, ordenar. Segundo paso. Voy a escribir acá ecuación número 1 y ecuación número 2. ¿Sí? Aquí está también una tabla para la ecuación 1 y una tablita para la ecuación 2. Entonces, vamos a diferenciar cada ecuación con un número. El primero es el número 1 y el segundo es el número 2. El nombre de las ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Empiezo entonces. ¿Cómo o qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a despejar la ecuación número 1. Por favor, despejar la ecuación número 1. Lo vamos a despejar con relación a la letra Y. Puede ser X o Y. En este caso, yo lo voy a despejar con la letra Y. Vamos a despejarlo con la letra Y. Empezamos entonces y quedaría así. Y es igual a, aquí está menos 1, menos 1 y este 2X está sumando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Arrestar. 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 Menos 2X dividido. ¿Dentro de cuánto lo vamos a dividir? Tres, profesor. Menos tres. Ahí es menos tres. Entonces, este menos tres se está multiplicando. Va a pasar a dividir. ¿Cómo? Uno menos tres. ¿Dudas con el despeje, jóvenes, señoritas? No, profesor. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Bueno, jóvenes, no sé si ya se dio cuenta. Aquí todos tienen signo menos. En este caso, yo les puedo cambiar de signo o multiplicarlo por 1 para que cambiarle de signo a todos para poder operar mejor. Entonces, ¿cómo me quedaría? Lo quiero multiplicar por menos 1. Toda la ecuación lo quiero multiplicar por menos 1 para poder operarlo con signos positivos. O lo podemos hacer así, no importa. Pero para poder hacerlo con signos positivos, lo debo multiplicar por menos 1. Todos los números que están aquí. Entonces, ¿qué daría? ¿Cómo quedaría? Lo que hacemos es cambiarle de signo a todos. Quedaría más 1 más 2X dividido 3 positivo. No sé si se dio cuenta. Lo que hicimos fue multiplicarlo por menos 1. Pude haberlo hecho aquí. Pude haberlo hecho aquí. Pero lo estoy haciendo aquí para que ustedes me entiendan. Aquí lo estoy multiplicando por menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Menos 1 por menos 2X me da más 2X. Recuerde que signos iguales va a ser positivo. Menos 1 por menos 3 me da 3 positivo. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? No, profe, todo claro. Bueno, siguiente paso. Por favor, siguiente paso es sustituir. Vamos a sustituir el valor de X. Lo vamos a sustituir por un número. En este caso, yo lo voy a sustituir o voy a colocar a X con un, puede ser, usted lo puede colocar 0, 1, 2 o menos 2, menos 1, 0, 1, como ustedes quieran. En este caso, yo lo voy a utilizar con menos 2 y también con el 1. Vamos a utilizar el 1 aquí. Puede ser 0 también, puede ser 0. Pero yo lo que quiero es, escuchen, aquí lo que necesitamos para hacer una línea, se necesitan de dos puntos. Vean, yo quiero hacer una línea recta. Entonces, pongo un punto aquí y otro punto. Al juntar estos dos puntos, obtengo una línea recta. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar hasta tres puntos, los puntos que ustedes quieran. Pero en este caso, yo solo voy a encontrar dos puntos. Entonces, yo voy a darle a X un valor de menos 2 y 1. Lo vamos a hacer, vamos a sustituir. En esta ecuación, voy a sustituir por menos 2 y 1. ¿Ya? ¿Dudas aquí, jóvenes? No sé, porque es 2 y es 1. Ah, vuelvo a repetir. Usted puede utilizar cualquier número. Yo escogí menos 2 y 1. Podemos utilizar menos 2, menos 1, 0, 2, 1, o 1, 2, 3. ¿Entienden? Sí, es correcto. Bueno, entonces estoy utilizando el menos 2 y el 1. Vamos a utilizarlo y escribiendo aquí. Y es igual a 1 más 2. Entonces, recuerden que la X se está multiplicando. Entonces, yo le voy a hacer un paréntesis. Y todo dividido, 3. ¿Ya? Vamos a dividir dentro de 3. ¿Qué número voy a sustituir ahí? Menos 2, que está aquí, lo voy a sustituir en este paréntesis. Entonces, sería menos 2. Vamos entonces a operar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué debo hacer primero aquí? La multiplicación. 2 por menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 4. Menos 4. Menos 4 más 1. 5. No. Menos 4 más 1. 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3 dividido 3. 0. Menos 3 dividido 3. Menos 1. Menos 1. ¿Qué valor tiene Y? Lo voy a volver a hacer. Aquí sería 1 más 2. Aquí sería menos 4 dividido 3. Y es igual a menos 3 dividido 3. ¿Qué valor tiene Y? Menos 3 dividido 3 me da menos 1. ¿Qué significa eso? Que aquí yo ya encontré un número. Cuando yo sustituyo a X con un menos 2, Y va a valer menos 1. Entonces, si X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Menos 1. Ese menos 1 lo escribo en la tablita. Ahora lo voy a sustituir con el 1. Puedo escribir un 0, un 1, el número que ustedes quieran. Hay ocasiones, jóvenes, donde yo voy a sustituirlo por un número que al final me va a dar una fracción como respuesta. Intentemos sustituirlo aquí con números donde me dé como respuesta un número entero, no fracción. Por ejemplo, si yo lo sustituyo por un 3, 2 por 3, ¿cuánto sería? 6. ¿Hacía eso o no? 2 por 3, 6. 6 más 1, 7. 7 dividido 3, no se puede. ¿Cuánto me da? 7 tercios. ¿Ya? Me da 7 tercios. Entonces, busquemos números que vamos a sustituir que la respuesta me dé número entero. Aunque a ustedes deberían poder encontrar esta fracción en este plano cartesiano. Debería poder encontrarlo. ¿Ya? ¿Puede encontrarlo? Jóvenes, señoritas, ¿pueden encontrar 7 tercios en esto, en el plano cartesiano? ¿Sí, no? ¿Un poquito? Yo pienso que sí, bro. Lo pueden encontrar. Aquí, el 3 significa en cuántas partes voy a dividir el entero. ¿Sí? Por ejemplo, 7 tercios lo quiero encontrar. Como es positivo, lo voy a encontrar hacia allá. Es decir, que cada entero lo voy a dividir en 3. Así. Por ejemplo, aquí hay 3 enteros. Entonces, cada entero en cuánto lo voy a dividir? 1, 2, 1, 2, y 3. 1, 2, y 3. 1, 2, y 3. ¿Cuántos debo tomar? 7, dice aquí. Entonces, sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Aquí está 7 tercios. Pero para que ustedes no se lo compliquen y buscar fracciones en una tabla, procuren utilizar números que cuando opere le vaya a dar un número entero, no una fracción. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es sustituirlo por el 1. Ahora lo voy a sustituir por el 1. Entonces, sería. Voy a borrar esto. Entonces, dentro de esto lo voy a sustituir por 1. 2 por 1. 2. 2. 2 más 1. 3. 3. Dividido 3. 1. 1 positivo. No es negativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo sustituyo x con 1, lleva a valer 1. Entonces, aquí voy a colocar 1. Voy a hacer este primero, jóvenes. Voy a hacer este en esta... En este plano cartesiano. Voy a hacer lo que encontré acá. Los puntos los voy a escribir acá. Voy a buscar esos puntos. Veamos, por favor. Menos 2 coma menos 1. ¿Cuál sería menos 2? Recuerde que en x voy a buscar menos 2. En y voy a buscar menos 1. Veamos. Menos 2 en x está aquí. Menos 1 no es hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, ya tengo el primer punto. Está aquí. Menos 2 en x. Menos 1 en y. Aquí está. Menos 2 en x. Menos 1 en y. ¿Alguna duda con este punto? Jóvenes, señoritas. ¿Dudas con el primer punto? No, profe. No, vamos con el segundo punto. ¿Qué dice? 1 coma 1. Es decir, 1 en x y 1 en y. Entonces, tenemos aquí 1 en x y 1 en y. Si dijera menos 1 sería hacia abajo. Pero como es positivo es hacia arriba. 1 en x y 1 en y. El punto estaría aquí. Y nosotros, para unir ese punto, vamos a utilizar nuestra regla. Y vamos a unir ese punto. Entonces, colocamos nuestra regla bien colocada para hacer esa línea. Entonces, yo tengo estos dos puntos. Tengo estos dos puntos. Y lo debo unir. Lo debo unir. ¿Vieron cómo hice la primera gráfica? ¿Sí, jóvenes? Señoritas. Lo veo. Bueno, ya tengo la primera gráfica. Dice menos 2 coma menos 1. El otro, 1 coma 1. Ahí está. Ya tengo mi primera gráfica. ¿Ya? ¿Dudas? Toda gráfica tiene un nombre. Toda gráfica tiene un nombre. Entonces, ¿cómo se llama esta gráfica? Esta gráfica que yo hice acá se llama... Y escribo el nombre de la ecuación. Que es 2x... Menos 3y... Es igual a... Menos 1. ¿Ya? Ya le coloqué nombre a esta gráfica. A esta línea. ¿Cómo se llama? 2x menos 3y igual a menos 1. Es lo que está aquí. Es lo que yo escribí aquí. ¿Dudas? No, no, no. Señoritas y jóvenes. Bueno, siguiente paso. Debo encontrar... La otra ecuación. Ya encontré la primera ecuación. Ya tengo la gráfica de la primera ecuación. Ahora debo encontrar... La gráfica de la segunda ecuación. Entonces, voy a su... A despejar y en la segunda ecuación. ¿Cómo quedaría? Aquí quedaría... 3... Paso este x. Está sumando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Arrestar. Arrestar. Menos x. Dividido. Recuerde que y debe quedar solo. Debo pasar este 2. Está multiplicando. ¿Cómo pasa el otro miembro? A dividir. A dividir. ¿Preguntas ahí? Voy a operar. Voy a sustituir... Un número... En X. En lugar de X... Voy a colocar un número. Puedo colocar el número que quiera. El número que ustedes quieran. Pero vuelvo a repetir. Intenten colocar números... Que le dé un número entero. ¿Está bien? ¿Qué números? Por ejemplo, podemos colocar aquí un... Menos 1... Y un 1. Podemos colocar el número que querramos. Yo coloqué menos 1... Y 1. Ahora... Voy a sustituir la X... Con el menos 1. Entonces quedaría... Así. Recuerde que... Cuando hay un signo menos... Fuera del paréntesis... Le cambia de signo al que está adentro. ¿Cómo quedaría entonces? 3... Le cambia de signo... Sería más... 1... Dividido... 2... ¿Cuánto sería, jóvenes? 3 más 1... Nos da 4... 4 dividido 2... 2... Nos da 2... Cuando yo sustituyo... Y con menos 1... El valor... Perdón... Cuando yo sustituyo... X con menos 1... El valor de Y es igual a... 2... Entonces aquí lo tengo... Cuando lo sustituyo con menos 1... Y va a valer... 2... Ahora... Lo voy a sustituir con un 1 positivo... Lo voy a sustituir con un 1 positivo... Bueno... Recuerde... Que cuando hay un signo menos... Le cambia de signo al que está adentro del paréntesis... ¿Cómo bajaría ese 1? Aquí el 1 tiene signo positivo... Como el que está afuera tiene signo negativo... Le cambia de signo... Aquí entonces bajaría como... Menos 1... Dividido 2... 3 menos 1... Jóvenes... 2... Da 2... Y 2 dividido 2... 1... Da 1... Entonces ya tengo la otra respuesta... Que sería... Cuando yo sustituyo... A X... 1... El valor de Y también va a valer... 1... ¿Preguntas? No, profesor... No, profesor... Bueno... Vea, por favor... Entonces... Debo encontrar estos puntos... En el plano cartesiano... Vamos con el primero... Dice... Menos 1,2... Recuerde que... El primero es en X... Y el segundo es en Y... Menos 1 en X... Aquí está menos 1... Y dice... Menos... Perdón... Menos 1 en X... Y 2 en Y... 1 y 2... Como es positivo... Va hacia arriba... Si fuera negativo... Menos 2... Iría hacia abajo... ¿Ya? En este caso es positivo... El punto estaría... Aquí... ¿Ya? Y el siguiente dice... 1,1... 1 en X... Y 1 en Y... Ya tengo mis dos puntos... Los voy a unir... Voy a unir estos dos puntos... Utilizamos nuestra regla... Y unimos estos dos puntos... ¿Cómo se llama esta gráfica? X más 2Y igual... X más 2Y igual a 3... Ahí estamos... Así se llama esta ecuación... Lo voy a escribir aquí... X más 2Y es igual a... 3... Así se llama esa gráfica... Entonces... La respuesta... ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué valor tiene X... Y qué valor tiene Y? Bueno... Vea por favor... El valor de X... O la respuesta jóvenes... Está donde se cruzan... Las dos líneas... Donde chocan las dos líneas... Ahí está la respuesta... Significa que la respuesta... De esta... De este sistema de ecuación... Estaría aquí... Donde se cruzaron las dos líneas... Donde se cruzaron las dos líneas... ¿Y qué puntos... O qué nombre tiene ese punto? 1,1... 1 en X... Y 1 en Y... Es decir... Que X... Es igual a 1... Y... Y... Es igual a... 1... Ahí yo ya tengo la respuesta... Ahí yo ya tengo la respuesta... X es igual a 1... Y... Y es igual a 1... Ya tenemos los valores... Veamos si nos da la respuesta... 2 por 1 es 2... ¿Sí? Sí, bro... X vale 1... Y vale 1... Y vale 1... 2 por 1 da 2... Menos... 2 por 1... Da... Perdón... 3 por 1 da 3... 2 menos 3... Jóvenes... Menos 1, bro... Y aquí tenemos el menos 1... Dice que aquí sería 3... ¿Qué valor tiene X? 1... 1... 2 por 1... Es 2... 1 más 2... 3... Tenemos el valor correcto... Los valores correctos... Entonces... Es así como... Utilizamos el método gráfico... Encontrar las dos gráficas... Y donde se cruzan... Es la respuesta... Veamos por favor... Si la gráfica... Se hicieran las dos gráficas... Y se cruzan en este punto... Jóvenes... Si se cruzan en este punto... ¿Qué valor tiene X? ¿Y qué valor tiene Y? X 3, bro... X 3... ¿Y Y? Menos 3... No, no está en menos 3... Menos 2... Menos 2... Por favor... Si se cruzan en este punto... El valor de X es 3... Y el valor de Y es... Menos 2... ¿Ya? Por último... Si se cruzaran en este punto... ¿Qué valor tiene X? ¿Y qué valor tiene Y? Menos 3 tiene X... X es menos 3... Y... Y... 1... 1... Ahí está... Ya jóvenes... Miren... Menos 3... Porque está en menos 3... Y 1 positivo... Porque va hacia arriba... Si estuviera aquí abajo... Sería menos 1... ¿Ya? Bueno jóvenes... Así es como... Usted debe resolver los ejercicios... Que están en la guía... Chélie maestros... Es lo judgmentalmente! ¿Están sin sol? Háclubs... ¿Venga más sin modpoints? ¿Vale? ¿Por qué? Cocar坂 saw... Vamos aikum... ¿Vale? 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 Gracias.